Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo Si, que tu mirada ya sabe llamarme, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el animal y yo soy el metrán, me voy encargando y voy armando el plan Solo con pensarlo se te verá el pulso Ya, ya me saco tanto más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Tengo que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero limpiar tu cuello, despacito, firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Despacito, quiero limpiar tu cabeza, despacito, firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Quiero bailarte, pero quiero ser burrito Quiero enseñarse a mi boca, tus lugares favoritos Quiero de sobrepasar, todo lo que has perdido Tengo que provocar tus gritos, explica la vida en tu apellido Si quieres un beso, ven y dámelo, yo sé que estás pensando en oído Tengo que intentarlo, no olvides de ganarlo Sabe que tu corazón conmigo ya se va, sabe que esta nena está buscando de mi Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, no me sale tres Es de marisco, me deja besa Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que sabe que eso es un rompecabez Pero vamos pegando poquito a poquito, una pieza Despacito, quiero respirar, tú quiero despacito Deja que te diga cosas en mi oído Para que te acuerdes y no estés conmigo Despacito, quiero una cabeza despacito Prima las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Quiero ver bailarte, pero quiero ser tu ritmo Enseñarse a mi boca, tu lugar es favorito Déjame sobrepasar, no me hace cariño No me pongo que tu grito, déjame oír tu oído Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, no me sale tres Es que lo que eres malísimo, no me sale tres Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que estas bienes son una pena es Pero vamos pegando a la pieza Despacito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos años!